esto ocurrió en la calle busetich casi esquina de móstenes en la zona de la granja ahí vemos los vehículos de los presuntos delincuentes lo reducen a este hombre que estaba con el torso desnudo dos vehículos de los delincuentes lo reducen boca abajo dentro del vehículo y preste atención había una menor ahí estaba la nena lo único que el hombre pedía a gritos era que lo dejen a la nena que estaba dentro del vehículo las imágenes muestran clarito cuando lo abordan y se llevan el vehículo a punta de pistola la preocupación mayor de la familia obviamente era la nena que estaba adentro del vehículo el hecho ocurrió este miércoles 18 de diciembre a plena luz del día dos vehículos barrio la granja los delincuentes a cara descubierta lo reducen al hombre y ella el pide ahí estamos viendo por favor que me bajen la nena lo bajan se aferra a ella y entra a la casa los delincuentes se llevaron el vehículo ahí podemos observar más detenidamente de cerca los movimientos de los malvivientes boca abajo el propietario del vehículo que aparentemente lo estaba limpiando se estaba preparando para salir él pide que se dejen la nena tremendo y y y y y y